No se aguanta más esta realidad de muerte, injusticia e impunidad Nos matan, nos dañan y causan dolor a nosotros los miembros de la nación Y un día con intachable honor juraron ser su protección Pero no Esta no es oficina, una institución llamada policía, protegen al pueblo, eso no es verdad Es un engaño y su lealtad está de parte de otros que juraron cuidar Ese maldito estado de inoportunidad, que daña, que mata, que roba, que ataca, que miente y esconde para que se no se salga de poder De poder, de opresión, de opresión Tal vez hay unos buenos, pero todos se dicen con la misma piel Ese uniforme verde, con el que hacen todo menos proteger Es una institución corrupta, no hay otra realidad Están en contra del pueblo, y a este se lo buscan dañar Cuando estás cerca de ellos, no te sientes seguro Un cambio los evade, si ves por ahí algunos Les dice en verdad, saber que te cuida Si tiene la oportunidad, él te mataría Sin embargo, seguimos aquí Estando firmes, sin dejar de persistir Hay muchas cosas, por las cuales luchar Y no descansaremos, hasta ese fin lograr No, no descansaremos, hasta ese fin lograr No, no descansaremos, hasta ese fin lograr